¡Por un agradecido aplauso! ¡Somos salvadoreños! ¡Y a Guanajuato subimos a ti! ¡Qué triste! En las casas de gato Viene bajando Viene bajando el obrero Con su arrastrando sus pasos Por el pecho de su río Mira que pesa sufrir Mira que pesa sufrir Deja la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se viene su mara Hoy es lo mismo que ayer Hoy es el mundo Y mañana Triste En las casas de gato 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 El patrón, el patrón, hace años, hace años, muchos años, es un amor quieto a los padres. El patrón, el patrón, el patrón, hace años, hace años, muchos años, es un amor quieto a los padres. ¡Oh, Trump! ¡Oh, Trump! ¡Oh, Trump! Muchas gracias, es un placer estar con todos ustedes en esta noche. Bien, Raúl. Te tenemos por un abrazo de manos, un abrazo solidario de la presidenta, Oliveriana de la Ciudad. Muchas gracias por su licencia. No, no, no vas a rezar, hace falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no vas a rezar, hace falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no vas a rezar, hace falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no vas a rezar, hace falta muchas cosas para conseguir la paz. No, 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 no vas a rezar. No, no, no vas a rezar, hace falta muchas cosas para conseguir la paz. No, 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 no vas a rezar. No, 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 no vas a rezar. No, 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 no. En el mundo no habrá paz, ni en la alza y en la nación, del hombre por el hombre que exista desigualdad, del hombre por el hombre que exista desigualdad. No, 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 no va a estar, no hace falta muchas cosas, pero con el ser y el amado. No, no, no va a estar.